El Centro Escolar INSA cumplió 115 años de haberse fundado. Por él han pasado personalidades de Santa Ana, quienes han incursionado en política, deporte, literatura y otros ámbitos. Nos sentimos muy felices, principalmente como ex alumno de este centro educativo público, quizás el mejor y el más grande de nuestro municipio de Santa Ana, felices por estar celebrando estos 115 años de fundación. Esta es una de las instituciones que más estudiantes albergue en el país. Actualmente tiene una matrícula de 5.000 estudiantes. Dirigirla requiere de compromiso y retos. La verdad es que yo tengo una filosofía de servicio, entonces yo creo que eso se va construyendo con el día a día. Es gratificante ver a una persona satisfecha al resolverle los problemas. Entonces en educación nosotros tenemos un gran compromiso de volverle a la comunidad esas expectativas que tiene en proyectos reales. El ser funcionario público es de servicio a la comunidad, de servicio al pueblo. Y eso quizás es una de las características, es una de mis metas de trabajo y en la medida que se van cumpliendo, pues entonces nosotros nos sentimos satisfechos. Este centro de estudios ha diversificado su bachillerato. Recientemente ha añadido la opción de enfermería y la de turismo. Eso es muestra de la demanda anual. El Instituto Nacional de Santa Ana, conocido ahora como Centro Escolar INSA, es una institución que encierra prestigio, historia, pero sobre todo, muy gratos recuerdos. A mí el INSA es siempre el INSA, todos los días. La satisfacción para mí, pues, este es un lugar que tiene muchos recuerdos, muchas actividades. Tanto tiempo que pasamos aquí, los tiempos que vivimos aquí, pues, no se pueden olvidar. Siempre lo llevamos aquí. Sus estudiantes experimentan la alegría y orgullo de ser parte del Instituto. Creo que estar aquí en el Centro Escolar INSA es un prestigio, es una oportunidad grande que nos dan, ¿verdad? Aparte de ser compañeros, somos una familia. La verdad es que siento que es como una aventura muy emocionante, por decirlo así, es ser parte del INSA. En el marco de esos 115 años, alumnos hicieron entrega del Salón de la Fama, en donde se exhibirán aquellos logros deportivos y académicos, así como reconocimientos de la institución. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.